Entre las entregas Literarquite hay entregas tan especiales como la realizada a la gran directora y actriz Blanca Portillo, quien destaca por sus innumerables reconocimientos como la medalla de oro al mérito de Bellas Artes, su reciente premio Goya, el Premio Nacional de Teatro, cinco premios MAC a la Mejor Actriz y Mejor Interpretación Femenina en el Festival Internacional del Cine de Cannes. Su rostro es conocido a raíz de la serie 7 vidas y desde entonces esta polifacífica actriz y directora no ha parado de realizar innumerables papeles en series, cines y teatro junto a grandes actores, actrices, encarnando así cualquier papel que se le ofrezca, sea cómico, dramático o de cualquier índole. Siendo la actriz más destacada del momento, nuestro panorama cultural español es una gozada siempre verla también en el teatro. En el cine, ¿quién no recordará tu papel interpretado en la película de Volver? ¿Quién trabajó? Junto a Pedro Almodóvar en la Gran Pantalla. Es por ello que esta colección fetiche Literal Chiqué abre las puertas a una tremenda personalidad reconocida como es Blanca Portillo, no solo por sus innumerables premios y galardones y galardones bien merecidos, sino a la gran aportación que realiza en nuestra cultura. En pleno Festival de Málaga donde se le ha otorgado la visnaga denominado Premio Málaga, hemos aprovechado para hacerle esta gran entrega con la colección literarquique, utilizando la técnica digital, y así recibía Doña Blanca Portillo esta obra, y le dábamos la bienvenida a esta colección literarquique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!